Bienvenidos a la edición del mediodía por Cable Noticias. Comenzamos. Venezuela vivió este domingo sus elecciones regionales y también municipales, en las que más de 3.000 cargos públicos estaban en juego. Para abordar justamente el desarrollo de la jornada, saludamos a esta hora a Adriana Núñez Rabascal, ella es periodista de nuestra cadena aliada a la Voz de América desde Caracas. Adriana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El chavismo en Venezuela se impuso en 20 de las 23 gobernaciones que estaban en juego en una jornada caracterizada por un 60% de abstención, de acuerdo con las cifras presentadas por el Consejo Nacional Electoral a la medianoche de ayer. Recordar que esta también, o durante toda la jornada, hubo ese desinterés de los votantes, esa falta de participación. Pero a esta hora hay dos aspirantes a gobernaciones de la oposición que están peleando esos datos. Se trata de el aspirante a gobernador por el Estado Llanero Barinas y la actual gobernadora del Estado Táchira, fronterizo con Colombia, Lady Gómez, que dice tener actas con las cuales podría pelear el triunfo de esa gobernación. La mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos de oposición, aún no se ha pronunciado sobre esta derrota en las urnas. Sin embargo, uno de sus candidatos, el abanderado por la alcaldía de Caracas, ha llamado a recomponer las fuerzas, ha dicho que la falta de unidad en torno a esos comicios provocó esa derrota en las urnas. Y hace apenas minutos se estaba pronunciando el presidente interino Juan Guaidó diciendo que el silencio en las urnas, el silencio en los centros de votación habló. Y justamente se refiere a esa desconfianza que tiene la ciudadanía en el órgano electoral. No solo es la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, sino también, de acuerdo con personas consultadas por la Voz de América, es desmarcarse de los partidos políticos. Sienten los venezolanos que ese sistema los ha defraudado y están en este momento preocupados solamente en resolver su economía, en resolver su día a día. Cuando el manifiesto que Juan Guaidó dice que el silencio habló, que el silencio ha sido ensordecedor, hay que recordar que Juan Guaidó no se preocupaba en esta contingencia. Justamente más allá de los resultados en los que el oficialismo ganó en 20 de los 23 estados del país, ¿cuál es el balance que dejó también la jornada de ese domingo? Mencionabas algunos hechos de irregularidades. ¿Qué otros hechos aislados se conocen de la jornada de ayer? El más grave fue el asesinato de una persona y otras dos resultaron heridas durante una votación en el estado de Zulia, que también es fronterizo con Colombia. Un comando armado llegó a ese centro electoral haciendo disparos y provocó la muerte de esta persona. En el estado Bolívar, más al sur de Venezuela, hubo otros incidentes de violencia e incontronazos, pero no pasaron a mayores y, de acuerdo con las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pudieron resolverse pronto. La organización no gubernamental, Foro Penal, registró también unos 13 arrestos de manera arbitraria que tienen que ver con personas que estaban cerca de los centros de votación, algunos intentando fotografiar y otros por problemas que tuvieron con los oficiales militares que custodian esos centros. Respecto también a las elecciones de ayer, ¿ya se conocen tal vez algunos pronunciamientos por parte de entes internacionales que actuaron como veedores, por ejemplo, la ONU y también la misión de la Unión Europea? No, en el caso del panel de expertos de la ONU, que son tres oficiales que han venido a Venezuela, ellos no dan declaraciones públicas, solo le emiten un informe y se lo presentan en privado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La Unión Europea, mientras tanto, lo que vieron sus 130 analistas y técnicos, no solo durante el día de la votación, sino antes, lo van a plasmar mañana en un informe que van a presentar al mediodía en la ciudad de Caracas. Mientras que el Centro Carta también hará un documento, pero que presentará unas semanas después de estos comicios el 21 de noviembre. Adriana, finalmente quiero preguntarle, ¿cuál es el grado de credibilidad que deja en los venezolanos el desarrollo de esas elecciones? El problema con los venezolanos en este momento es que desconfían en ese árbitro electoral y así lo reflejan las encuestas. Cualquiera en el mundo podría preguntarse, ¿por qué si Nicolás Maduro no tiene una aceptación que supere el 15% de la población venezolana se impone en unos comicios? Y la respuesta está justamente en esa falta de condiciones que tuvieron los opositores, el no poder hacer suficiente campaña en medios de comunicación abiertos, también en que decidieran a última hora presentarse a los comicios y en la dimisión que tiene en su liderazgo. De acuerdo con lo que han dicho las auditorías, el voto en Venezuela es secreto, lo que imprime la máquina es lo que el votante pulsa, el problema es lo que ocurre alrededor de la elección que es el ventajismo del oficialismo. Era Adriana Núñez Rabascal, periodista de nuestra cadena Aliada de la Voz de América, quien desde Caracas nos entrega perspectivas hoy, un día después de las elecciones regionales y municipales en Venezuela. Adriana, muchas gracias.